La pregunta que nos convoca es qué podemos hacer por Cuba y a mí me llamaba mucho la atención que ustedes comenzaban con un video, un video que ayer pusimos en nuestras emisiones digitales de América Noticias y que pudimos también conversar con esta señora, la señora, la esposa de este hombre que fue baleado en su propia casa y frente a sus hijos. Bueno, yo les quiero contar esta historia y ya verán el por qué. Esta señora que fue testigo de esta balacera a su marido, ella me decía, primero me decía que había ido al lugar embaradero donde lo tenían preso y que el médico le había dicho que tenía la herida abierta porque ni siquiera había aguja y hilo para coserle la herida. Luego, en la noche, la televisión cubana, cuando nosotros sacamos toda esta historia, en la noche la televisión cubana intentó desmentir lo que habíamos transmitido y salieron a decir que era falso y que esta persona estaba bien. Lo pusieron a él recitando el número de carnet de identidad, diciendo su nombre, diciendo sus apellidos y pues nada, intentaron desmentir la noticia, pero no hay manera de desmentirla. Inmediatamente nosotros volvimos a llamar a su esposa y su esposa nos contó de que primero el noticiero de televisión de Cuba jamás fue allí a averiguar, a saber qué era lo que estaba pasando. Segundo, el video no fue trucado, no fue manipulado y que es evidente de que su esposo sí está herido de bala, que fue lo que lo que dijimos desde un primer momento. ¿Y por qué les traigo esta historia? Porque el régimen cubano, la dictadura cubana, cada día más sanguinaria, está ahora enfrascada en una campaña comunicacional para evitar los daños a su imagen que ha provocado esta represión violenta, brutal. Hace apenas unos minutos estuvimos viendo cómo estaban yendo hacia el oriente de Cuba, morteros, cómo están desplegando aviones de guerra en los cielos de las ciudades cubanas. Todo esto es para aterrorizar al pueblo, para que el pueblo no vuelva a salir a las calles. Pues la dictadura cubana está en este proceso ahora mismo de intentar vender una imagen que no es, de intentar desacreditar a los periodistas, a los medios de Miami que estamos cubriendo lo que está pasando. Entonces, desde mi trabajo como periodista, desde mi posición, desde mi óptica, yo creo que un elemento muy importante es el apoyo a la prensa independiente, el apoyo a esos valientes que están dentro de Cuba y que están en comunicación con los periodistas que estamos acá, que nos están enviando material, que se están arriesgando. El apoyo a los jóvenes. Hoy mismo conversaba con jóvenes de Matanza, de Cienfuegos, de La Habana, que me contaban la manera en que los están cazando, están yendo a sus casas, los están arrestando, los están metiendo presos. Denunciar todo esto, no cansarnos de denunciarlo. Eso es importante. Contarle al pueblo norteamericano lo que está pasando a solo 90 millas de sus costas. Eso es vital. Es vital poder expresar lo que el pueblo cubano está pidiendo hoy en las calles de Miami, porque estamos viendo las manifestaciones. Las manifestaciones en Miami no han parado y la gente la gente está clara. La gente le está diciendo a los políticos. Necesitamos una intervención humanitaria y si no puede ser una intervención humanitaria, necesitamos una presión fuerte sobre ese régimen. Necesitamos que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre a Cuba y pueda documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Hasta este momento no sabemos el número de desaparecidos, pero se cuentan por miles según la prensa independiente. No sabemos el número de muertos. El régimen simplemente ha dicho que murió una persona. Y hay testimonios que hemos recogido de que la policía disparó indiscriminadamente en ese barrio de La Guinera, un barrio muy pobre, a las afueras de La Habana. Disparó indiscriminadamente contra manifestantes que lo único que pedían era patria y vida, libertad, abajo el comunismo, abajo la dictadura, abajo la tiranía. No te queremos. Díaz Canel Singao. Así les gritaban los cubanos. Yo sé que a algunos les puede sonar fuerte esta palabra. Para mí no. A mí no me suena fuerte porque es la palabra que el pueblo escogió para designar al títere que hoy reemplaza a Raúl Castro. Pues este es mi comentario y sinceramente pueden seguir el trabajo que estamos haciendo todos los medios de prensa. Yo creo que eso es muy importante, el poder catapultar esta imagen de lo que está sucediendo al interior. Yo creo que eso es muy importante.